hola como estan bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver una aplicacion que nos va a ayudar si estas estudiando e incluso nos puede ayudar en los examenes aunque como ya sabemos no se puede usar el telefono en clase bien esta aplicacion ocupa en la descarga algo mas de 6 megabytes se llama socratic y basicamente es una camara y bueno tambien podemos escribir las preguntas a mano pero para eso ya tenemos el buscador google asi que con esta app podemos evitar tener que escribir el texto a mano y sobre todo esta muy bien cuando se trata de introducir calculos matematicos algo complejos aqui he preparado unas cuantas operaciones matematicas y es tan sencillo como hacer la foto dentro del encuadre y luego la ajustamos para que no capte otros numeros que no son de esta ecuacion y pulsamos en buscar ahora esta aplicacion que requiere de conexion a internet para que funcione si no pesaria mucho mas de los 6 megabytes que dije al principio entonces nos muestra el resultado que comienza a verse en pantalla y lo bueno es que no solo te da la solucion sino que te explica el proceso hasta llegar a ese resultado final de x igual a menos 2 es muy importante antes de dar por valido un resultado verificar que la operacion que ha captado la camara corresponde con la del papel y eso lo podemos comprobar justo al momento de darle a buscar y aparece abajo a la izquierda y como vemos esta fraccion coincide plenamente y una vez mas nos explica el proceso de la operacion y el resultado abajo del todo y ademas podemos ver la explicacion con otras paginas web asi que perfecto esta aplicacion a diferencia de otras que ya existen para solucionar calculos matematicos tambien nos puede ayudar con otras asignaturas pues es capaz de leer preguntas asi por ejemplo con esta pregunta nos dice que la unidad de resistencia electrica es el ohmio o la capital de afganistan que en este caso nos ofrece la respuesta a traves de la web de yahoo como vemos estas dos preguntas que he puesto de ejemplo tienen una respuesta muy concreta el ohmio comunidad de medida o cabul la capital pero no siempre es asi y aveces tenemos que desarrollar un texto hablando sobre un tema por ejemplo la literatura romantica en ese caso utilizamos la app y rapidamente sin necesidad de teclear por google nada con una simple foto nos muestra textos bastante amplios sobre la literatura hispanoamericana o literatura romantica y bueno mi unico consejo es que no hagas copia y pega poniendo exactamente lo mismo que la pagina web pues si todos ponemos lo mismo al final el trabajo no va a valer por estar duplicado y bueno hasta aqui el video de hoy espero os haya servido la aplicacion nos vemos en otro video hasta pronto